¿Qué es el dispositivo móvil? A veces tenemos que recurrir a los anteojos para poder ver correctamente. Se empañan, a veces no es suficiente para poder ver lo que queremos ver claramente. Pues ahora les tengo la solución. El amplificador de pantalla 3D. Es muy fácil de transportar. Tiene unas paticas para uno poderlo acomodar al nivel que quieras. Una pantalla que te va a amplificar la imagen. Y un soporte para que puedas poner tu celular. Fácilmente, no necesita corriente. Este dispositivo te permite ampliar dos o tres veces la imagen de tu pantalla. No te fatiga los ojos. Lo puedes utilizar en tu oficina. Lo puedes utilizar en la comodidad de tu hogar. Lo puedes utilizar en las reuniones. Lo puedes utilizar donde estés con los amigos. Finalmente, es como tener un cine en tu morral. Un producto que pueden encontrar en las bodegas de Méndelo. Buen año Lo puedes utilizar en las bodegas de Méndelo.